Oficiales de la Fuerza Pública detectaron este jueves un paquete que pretendía ser trasladado por correo postal hacia el sur del país y el cual dentro de su contenido había droga oculta. El hallazgo se realizó en el edificio Correos de Costa Rica en Zapote, San José. Dentro de dicho paquete se encontraron dos pares de tenis en los cuales la droga estaba oculta entre la suela del calzado. La caja tenía como destino el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz en Pérez Celedón. Los paquetes llegan a Correos de Costa Rica donde pasan por equipo especializado y son revisados por dicho personal. A esta labor se suma el trabajo del Ministerio de Seguridad Pública donde agentes de la unidad canina examinan los paquetes sospechosos donde han encontrado gran variedad de drogas y considerables sumas de dinero en efectivo.